Oye amigo, a veces siento que te necesito, y en esos días grises, dentro de mi suena un grito, es mi cerebro, tratando de escapar de los problemas, volviéndose loco con tanta espera, volviéndose loco con tanta espera. Solo a ti te necesito amigo, el que me escucha siempre, el que siempre está conmigo, aquel que en las buenas y malas nunca a mi me dio la espalda, aquel que busco cada noche, el que me acompaña en mi coche, el que no bebe alcohol pero siempre está conmigo si estoy tomando, aquel personaje que no es de vez en cuando, aquel personaje que no es de vez en cuando. Yo, eres tú, y me das la fuerza, para seguir, ya, sé que muchos me dieron la mano, mientras me envidiaban y deseaban todo lo malo, pero tú me protegías y cuidaste mi familia, siempre estuviste presente, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la noche, te doy gracias por el día. Y en este momento, no quería hablar contigo, solo quería darte un abrazo, y sentirte aquí conmigo, amigo. Si en algún momento de mi vida tuviera que arrodillarme, solo por ti yo lo haría, eres Cristo en el cielo, pero en mi cuerpo la sangre, tú eres mi humildad y el que me ha hecho tan brillante. Preparo a trabajar todos los días, y cuando miro al espejo veo el reflejo de aquel sol con el que alumbraste mi vida, y te doy gracias, porque eres mi principio, y serás mi final, eres ese amigo con el que quiero continuar. La verdad se puso a prueba y la mentira fue cayendo, solo tengo un amigo y este amigo es el perfecto, se llama papito Dios y me estoy cuidando del cielo, por él es que yo vivo y por él interpreto esto, la depresión en mi cabeza algún día invadió, y en ese momento justo solo me entregué a Dios, me señaló el camino y la verdad es mi familia, también algunos hermanos más que de sangre derriba, aquellos que me acompañan hoy en día todavía, eres esa bendición que yo trazo enfrente de ellos, eres ese viejo amor el que conduzco ahora sin frenos, eres ese viejo amor el que conduzco ahora sin frenos, eres ese viejo amor. El que conduzco ahora sin frenos, te amo con Dios.